En este video te voy a enseñar dos maneras de cambiar de formato MKB a MP4 en OBS. Para el que no lo sepa, OBS trae por defecto el formato de grabación MKB al exportar los videos que, bueno, grabemos en la aplicación. Y esto es así porque si en el transcurso del video se termina cortando o pasa algo que nos impide seguir continuando con el video, este formato hace que el video se guarde automáticamente para que no perdamos todo lo que hayamos grabado hasta ese momento. Pero el problema del formato MKB, y supongo que es por la razón por la que muchos de ustedes estarán viendo este video, es que la mayoría de los editores de video no te permiten o no aceptan este formato para, bueno, introducirlo dentro de la aplicación de edición de video. Y es por eso que hay que pasarlo del formato MKB a MP4. Este video va dirigido a esas personas que no saben cómo hacerlo y hoy les traigo dos maneras gratis, fáciles, rápidos y en OBS. Y bueno gente, acá ya estamos dentro de la aplicación de OBS y vamos a ver la primera forma. Los videos que grabemos en OBS se van a exportar en la biblioteca de videos. Y si voy a un video y le doy a la parte de propiedades, acá en archivo, tipo de archivo me aparece MKB. La primera forma que sería viniendo acá donde dice archivo, de archivos nos vamos donde dice convertir grabaciones. Y en grabaciones nos va a aparecer esta pestaña, nos va a aparecer esta ventana y le damos a los tres puntitos. Se nos va a abrir esta ventana y acá seleccionamos el video que queramos pasar de MKB a MP4. En mi caso voy a seleccionar el que ya les mostré que es este que está en MKB. Y una vez seleccionado simplemente le damos a convertir y eso sería todo. Como ven acá dice grabación convertida. Esto fue muy rápido porque el video que yo grabé no era tan largo, pero según la duración del video que ustedes hayan grabado se va a tomar más tiempo. Pero normalmente es igual de rápido en todos los casos. Volvemos a la biblioteca de videos y acá tenemos ya el video en formato MP4 que ya está apartado desde el formato MKB. Si le damos clic al video y nos vamos de nuevo a propiedades, acá vamos a poder ver que ya está en MP4. Lo reproducimos para ver que se vea. Y acá esta es la intro, supongo que habré grabado la intro acá. Y este es el video de MKB que lo vuelvo a poner acá para que vean que sí es el MKB. Acá dice MKB, el formato MKB. Y esa fue la primera forma de hacerlo, simple y rápido. Y ahora vamos con la segunda. Esa primera opción fue por si ya tenían el video grabado y simplemente querían convertirlo. Pero ahora les voy a enseñar como directamente hacer que las grabaciones se graben en MP4 y no tengan que convertirlo a cada rato. Una vez dentro de OBS nos vamos a la parte de configuraciones o ajustes y nos vamos donde dice salida. En salida nos vamos a grabaciones y como pueden ver acá donde dice formato de grabación dice MKB. Ahora mismo yo no lo puedo cambiar porque ya estoy grabando, pero ahora voy a dejar de grabar y voy a cambiar ese formato. Bien gente, ahora estoy grabando con el celular para que vean que es así de fácil. Simplemente le doy ajustes de nuevo, vuelvo donde dice salida, vuelvo a este apartado de salida y voy donde dice grabaciones. Y como ya no estoy grabando más, como se pueden ver ahí, ahora sí me permite cambiarlo. Y simplemente cambio de formato MKB a MP4 que está justamente acá. Y le damos aplicar y aceptar. Y con eso ya sería todo. Como ya vieron dejé de grabar, lo cambié y ahora estoy grabando de nuevo. Y este video cuando lo corte, básicamente se va a exportar directamente en MP4. Ahora voy a hacer la prueba. Estoy acá en el apartado de video de una vez más y ahora entra el video que es el último que grabé recién. Y bueno gente, ahora como ya vieron dejé de grabar, lo cambié y ahora estoy grabando de nuevo. Le damos click y nos vamos a la parte de propiedades. Y como ven acá ya está exportado el MP4 para poder editar en los editores de video que ustedes usen. Sé que dije solo eran dos maneras, pero se me acaba de ocurrir una tercera. Que no sé por qué antes de grabar el video no se me ocurrió. Pero ahora mientras lo grababa se me vino a la mente que es la siguiente. Si lo quieren grabar en formato MKB por si en algún momento el video se les corta, se les va la luz. No sé, les pasa algo a la computadora y quieren mantener ese archivo o ese video guardado. Pueden hacer esto. Seguir grabando en el formato MKB. Van a la opción de avanzado que está abajo de todo. Y acá nos aparece esta opción que dice convertir automáticamente a MP4. Le damos click y simplemente le damos aplicar y aceptar. Esto lo que hace es que sigamos grabando en MKB, pero al momento de cortar el video, o sea, cuando dejemos de grabar, automáticamente ese video se va a convertir en MP4. O sea, se van a hacer dos versiones, la MKB y la MP4. Y acá hice la prueba cuando dejé de grabar, el video automáticamente se convirtió en MP4. Déjenme en los comentarios si les sirvió. Denle un like si es que les gustó. Y recuerden suscribirse ya que mucha de la gente que ve mi video no está suscrita y me ayudaría mucho que se suscriban. Mi meta para terminar el año es al menos conseguir los 500 suscriptores. Yo sé que se puede, tengo fe. Y acá les dejo otro tutorial que capaz les sirve.